Bueno, presentamos hoy un proyecto que yo creo que lleva en la cabeza de los alcaldes durante mucho tiempo, de los distintos alcaldes que han pasado por los municipios de esta comarca, que es aprovechar nuestro entorno, recuperar las zonas de cultivo y las zonas ganaderas, creando y mejorando nuestro paisaje y haciendo que eso tenga rendimiento económico. A raíz del incendio forestal de este pasado verano en esta zona, de ese gran incendio forestal que tuvimos, que no es el primero desgraciadamente y que hemos vivido mucho, cada vez que hay un incendio forestal ponemos sobre la mesa la necesidad de actuar allí donde más se producen y por lo tanto de trabajar de manera que se pueda evitar que lleguen a las zonas pobladas, esa zona interfaz y eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo en distintos incendios, que allí donde hay agricultura, allí donde especialmente viña, los incendios se paran y eso lo vivimos también en este incendio en julio. Esa idea que entre PMA, entre reunión y entre ir a ver los distintos sitios que estaban afectados por el incendio, los alcaldes en algunos casos, en este caso en Tijarafe y en Punta Gorda, nos trasladaban la necesidad de actuar en el entorno. Y eso es lo que han ideado. Ellos nos presentaron al gobierno de Canarias Alcabildo un proyecto convertido ya en anteproyecto de cinturón verde con distintas actuaciones por valor de 14 millones de euros. Y hoy lo que queremos decir es que en este momento tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo Insular de La Palma como los tres ayuntamientos de esta comarca presentan no una idea, presentan un proyecto real por inversión de 14 millones de euros que el gobierno de Canarias se comprometía a poner el 50% y ya está aprobado en el Consejo de Gobierno y por lo tanto ingresado a este Cabildo Insular de La Palma antes de que finalice el año, el 40% del Cabildo Insular de La Palma y el resto, el día restante, entre los tres ayuntamientos. Hoy es un día muy importante para la comarca. Es un día en el que este proyecto, el cinturón verde, aunque parezca que nace aquí, esto se lleva gestando desde hace muchísimos años en las cabezas de no solamente de los que han gobernado en el municipio y en la comarca, sino sobre todo en los vecinos y vecinas de estos municipios. Es un día importante porque no hablamos solo de las medidas que ya han dicho los compañeros aquí, no me voy a repetir para no extendernos mucho, sino de la protección de nuestro municipio y de nuestros vecinos y vecinas. Y a la vez que se consiga esta protección, el desarrollo económico en diferentes áreas. Hemos escuchado a lo largo de todos estos años necesidades que los vecinos clamaban, que pedían y eso se ha plasmado en este anteproyecto del cinturón verde. Creo que es la forma de poder hacerlo realidad, escuchando y desde abajo, que son los que realmente saben, pues no solo cómo se protege de incendios, sino cómo se debe actuar y desarrollar, por dónde es mejor hacer X actuaciones. Y así se ha ido conformando este proyecto y así se seguirá haciendo. Nos quedan dos años de muchísimo trabajo. Y quiero agradecer sobre todo tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo la implicación que han tenido y el haber cumplido la palabra que hace ya cinco meses nos dieron primero en el Ayuntamiento de Punta Gorda y luego aquí en este Ayuntamiento se dio una rueda de prensa donde se firmaba ese compromiso económico que al final, queramos o no, es el mayor de los problemas en el que solemos tener los ayuntamientos y las pequeñas administraciones. Hablamos de mucho dinero que va a posibilitar que todas aquellas acciones que se llevan gestando durante mucho tiempo se puedan hacer realidad. Hoy es un día importantísimo, yo creo que para la Comarca Noroeste y es un día también en el que se materializa de alguna manera una idea que se ha venido repitiendo hace muchos años, aquello del desarrollo de las medianías y yo creo que este proyecto viene precisamente a concretar un plan de actuación en este caso de gestión del territorio junto con las personas que habitan ese territorio que sirve también para impulsarlo económicamente hacia el futuro. Es también la manera de demostrar que se puede convertir una catástrofe natural como fue ese incendio que asoló la Comarca Noroeste en julio de este año que está a punto de terminar y que a partir de ahí se diseñaron una serie de actuaciones para evitar no solamente que en el futuro pueda ser tan devastador un incendio actuando en esa zona de interfaz que coincide en esta zona de la isla de La Palma, el noroeste palmero, con prácticamente la propia zona de asentamiento, no hay una delimitación clara de dónde termina el monte y dónde empiezan los asentamientos, a veces el propio monte está dentro de los asentamientos, eso lo convierte en una de las comarcas más peligrosas desde el punto de vista de los incendios forestales de Canarias y el hecho de que se hayan puesto de acuerdo tres niveles de administraciones lo local, el cabildo insular de La Palma, el gobierno de Canarias para poder de alguna manera poner los recursos y diseñar la estrategia para poder actuar de cara, como digo, no solo a proteger a las poblaciones sino intentar relanzar hacia el futuro la actividad económica vinculado con el sector agrario y turístico fundamentalmente en La Palma puede servir también, como ya lo decía anteriormente en la rueda de prensa de los participantes, empezando por el propio presidente del cabildo en una oportunidad también para poder exportar ese modelo a otras zonas de Canarias. Yo creo que es un día para estar contentos, es un proyecto de 14 millones de euros una inversión que jamás habíamos visto aquí en la comarca noroeste yo que tuve la oportunidad además de ser alcalde prácticamente hasta el otro día de uno de estos tres municipios, el municipio de Tijarafe estoy muy ilusionado con que verdaderamente se empiecen a poner en marcha todas estas estrategias que sin duda alguna y ahora me pongo en el cargo que ocupo en la actualidad como viceconsejero de cohesión territorial del gobierno de Canarias creo que son esos proyectos que ayudan a cohesionar el territorio verdaderamente a igualar en oportunidades a las personas que viven en territorios rurales territorios alejados, territorios que pueden sufrir riesgos de despoblación hay que impulsarlos hacia el futuro y sin duda alguna el hecho de poder recuperar esas antiguas zonas de cultivo precisamente para que produzcan, para que generen paisajes para ponerlas al servicio del desarrollo social y económico de las personas que viven en este territorio yo creo que es algo que se vería demandando hace mucho tiempo y que esperemos que estos próximos dos años que es el marco temporal de desarrollo de este proyecto podamos ver materializado como una realidad. Efectivamente, esa gestión del territorio distinta en la que la agricultura va a recuperar un peso importante va a ser que, bueno, en algún momento que se produzcan los incendios los incendios se van a producir sí o sí y son incendios de cuarta generación los que nos hacen daño realmente los que no se producen en el monte sino cerca de las casas y bueno, aquí tuvimos el ejemplo durante el verano tuvimos un ejemplo en el año 21 en El Paso y tenemos que hablar también de algo importante que es el cambio climático y es precisamente por eso por el que se toma la decisión de actuar en esta zona y lo que pretendemos realmente es que una vez consigamos implantar este proyecto sea un modelo para el resto de la isla y para el resto de Canarias yo creo que si conseguimos lógicamente hacer todo lo que tenemos proyectado se va a convertir en un modelo de gestión distinto con una economía distinta que va a haber un montón de oportunidades vinculadas al sector primario y a otros sectores porque aquí, o al turismo como decíamos antes pero sobre todo también algo novedoso que es bueno, gestión de biomasa cuestiones que tienen que ver con la energía aquí, como digo podemos encontrar un montón de cuestiones transversales que hacen que este modelo de territorio sea algo que yo creo que podamos exportar porque al final estamos hablando también de conocimiento estamos hablando de un nuevo modelo de territorio un nuevo modelo de gobernanza en este caso contando con la gente una co-gobernanza en este caso precisamente para tomar las decisiones que hay que tomar respecto a la recuperación de este territorio hablamos de gestión agrícola hablamos de gestión forestal hablamos de transversalidad sobre todo con otras áreas como el turismo tan importante para el desarrollo económico de la isla de La Palma y hablamos de cómo conectar todas estas cosas a través de una serie de infraestructuras que ya existen y que hay que mejorar hablamos de infraestructuras hidráulicas infraestructuras viarias recuperación de senderos mejora de los mismos miradores como estaban diciendo hablamos de no turismo hablamos de participación de las propias bodegas de esta comarca tan importantes en la isla de La Palma en estos momentos vinculadas a este proyecto y hablamos lógicamente también de con todo esto tener una mejor defensa de donde se producen los incendios en este momento que es en esa zona de interfaz en la zona que conecta los asentamientos con el monte yo creo que esto es un día sinceramente esta plaza la plaza de La Paz es un día pues para recordar yo que llevo algunos años en la administración no muchos todavía no me parecen muchos sinceramente creo que la mitad de una buena etapa considero que esto es de los días más importantes más importantes y aquí están las cámaras para esta comarca sinceramente algunos que han estado antes que yo y aquí en Tijarafi y en Garafía también reivindicando las necesidades el equilibrio territorial las posibilidades de desarrollarnos la importancia que tiene esta comarca que los tres municipios casi que aportan el 25% del territorio insular y no llegamos a 7.000 habitantes y el desequilibrio y la falta de posibilidades de esas aportaciones que podemos hacer este gran territorio con grandes potencialidades con lo cual modestia aparte creo que esto no es solo para nosotros es para toda la isla de ese municipio y su 7.000 habitantes